Música El Inureware hemos decidido utilizar una nueva metodología para la creación de nuestros vídeos. Esta metodología consiste en ir al grano con respecto a lo que se está haciendo mediante vídeos cortos y concisos e ir ampliando la información mediante anexos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la instalación de Astro Inus, que es el primer vídeo artículo en el cual vamos a utilizar esta metodología, en una de sus partes, cuando estemos escogiendo los repositorios, no vamos a entrar en detalle de por qué escogemos esos repositorios ni qué son los repositorios, sencillamente enlazaremos así en dos vídeos en los que explicaremos cómo funcionan los repositorios en Linux y en el otro, cómo funciona de forma detallada el tema de los repositorios en Arch Linux, que si bien la base es la misma, hay diferentes conceptos que varían un poco con respecto a su implementación. De esta forma vamos a tener vídeos que son mucho más cortos, la instalación va a ser mucho más ágil, no nos vamos a enrollar tanto, y quien quiera puede acceder a esas explicaciones detalladas para profundizar sobre el tema en cuestión. Para más información, consulte el enlace que hay en la descripción del vídeo.